qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a presentarles un breve gameplay de ford honor el cual tenemos ya comprado en la librería uplay la cual es compatible también con geforce now en su versión beta como pueden ver acá estamos iniciando el juego en la nvidia shield android tv deben loguear su cuenta de uplay para iniciar los juegos compatibles con geforce now en esta plataforma también cabe mencionar que este juego puede ser configurado en el idioma español nosotros lo hemos puesto como viene por defecto en inglés pero maneja varios idiomas aquí los vamos a dejar con este extraordinario juego en la nvidia shield android tv hervis daubeny defend the walls the day that i met the blackstone legion and holden cross come out daubeny it doesn't have to be like this i need to get moving the blackstones were coming at the east keep them down it's coming hé otra vez a y y a y e y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por valor en la batalla, por honor y servicio, yo, Holden Cross, te levanto. Stand, knight of the Blackstone Legion. We're finished here. Come on. That was how I joined the Blackstone Legion. We're finished here. Gracias.